... Hoy contamos con la presencia de Manuel Osa, que es padre blanco, que ha estado de misionero en el Congo, trabaja aquí en la delegación de misiones, en una vicaría, y nos va a hablar del tema de este día, que es los grandes retos de la evangelización en el siglo XXI. Así que nada, como bien, Padre Dios. Pues buenos días, me contento además de saber que hay poquita gente, que no me voy a poner demasiado nervioso, que cuando veo multitudes es más, me pongo más rollo. Y bueno, como veis, el tema principal de hoy, vamos dando pasos en este cursivo de la animación misionera, y en este caso vamos a dar los grandes retos de la evangelización en el siglo XXI. Yo creo que es una foto conocida, de estos dibujos que conocéis todos, y que habla un poquito de esa evangelización que está movida por el Espíritu de Dios. Muy importante, la evangelización no la hacemos nosotros, no la hace el evangelizador, sino que está suscitada por Jesús, Jesús es el que nos envía, y por el Espíritu. Entonces tenemos que dejarnos guiar por ese Espíritu para evangelizar. La imagen me parecía muy significativa. La alegría del evangelio, la gran exhortación apostólica de Paco Francisco, que nos invita a ser misioneros, a una transformación misionera de la Iglesia, y a través de esa alegría, esa paz que viene de Jesucristo. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Viene en un momento muy bueno, pienso que nunca, como hoy, la Iglesia ha tenido tantas oportunidades para anunciar el Evangelio. Pienso que hay unas condiciones que son favorables para la Iglesia para anunciar el Evangelio. Nunca el mundo ha estado tan conectado, nunca ha habido tantos enlaces de países, situaciones, circunstancias, pero eso también va a traer consecuencias, también negativas, nefastas, diría yo, para el mundo. Y ahí lo vamos a ver un poquito. Me gusta esa frase, tanto amó Dios al mundo que envió... ¿Quién es el primer misionero? Jesús. Y de Él vamos a aprender, de Él vamos a sacar las consecuencias de cómo un misionero debe ser, en su trato con los demás, en su trato con el diferente, con aquella persona que es diferente, en el trato también con las personas de distinta confesión religiosa. Tanto amó Dios al mundo. Yo me pongo aquí y diría, ojalá yo pudiera decir, tanto amó Manu al mundo, tanto amó el Evangelizador al mundo, porque la Evangelización parte de un cariño y de un amor al mundo, a la gente concreta, a Teresa, a Cecilia, a Mariki, a cada una de vosotras, a cada una de las personas. El amor que nos lleva a evangelizar. ¿Verdad? Importante. Algunas premisas antes de empezar, pues con los retos. Yo diría, la fe es una realidad que no resulta obvia a todos. No hay que decir, ¿por qué la gente no cree? La gente no tiene más que creer. Es algo natural, es algo... No, no es natural, ni muchísimo menos. La gente naturalmente y legítimamente puede no creer. La fe es algo difícil, es un don de Dios. Es algo que nos cuesta incluso a nosotros llevarlo. Entonces la Evangelización es un don que nosotros queremos dar a los demás, queremos aportar a los demás, pero con todo el respeto de aquel que no cree, de aquel que no encuentra en su vida esa experiencia profunda de Jesús, esa experiencia profunda de Dios. Segunda premisa, acoger a un ser humano es aceptarle con sus problemas, con su historia, con su cultura, su religión, desde el respeto profundo de su dignidad. La Evangelización no viene a romper nada, ni a destruir a nadie, ni a hacer daño a nadie, viene a respetar, desde el respeto se le ofrece a Jesús como fuente de vida, como fuente de salvación, pero desde el respeto acoger al ser humano, en sus problemas, en su historia, en su cultura, y su religión también. Esa acogida fundamental. Tercera premisa, incluso nuestra fe estará siempre en búsqueda, en profunda conversión, enriqueciéndose con el encuentro con los demás. Yo me he enriquecido en mi encuentro misionero con las personas con las que he estado, con los africanos. Muchas veces había gente que no era de mi religión, que eran musulmanes, pero el trato con ellos, la forma, los valores que me presentaban, la manera de vivir, era un enriquecimiento para mi fe, y para mi vida. Eso es importante, y saber que nosotros crecemos también en ese diálogo y en ese encuentro con gente distinta. No sé si os parece algo extraño, pero bueno, puede poner un poco las bases de ese encuentro. La exaltación, la alegría del Evangelio, nos invita a coger estos retos, estos retos que voy a presentar un poquito, como oportunidades. Siempre ver aquello que nos parece negativo, aquello que nos parece contraproducente, obstáculo para evangelizar, puede ser una bonita oportunidad para llevar el Evangelio, para introducirse. Es en aquellas dificultades de la gente, muchas veces, las que Jesús se inserta para dar alegría y para comunicar un mensaje que es bueno y que es rico. Y eso nace de una fidelidad a los dones del Espíritu. Cuando el evangelizador encuentra esa interioridad que le hace ponerse en contacto con el Espíritu, se siente renovado, le hace ver las cosas con optimismo, con alegría, deja esa imagen negativa de los demás, esos prejuicios, y acoge con valentía ese don que es evangelizar a los demás, hablarles de Dios, hablarles de Jesús y también hablarles de la vida, una vida vivida dignamente. Esto lo dice el Papa, lo he resumido un poquito, pero el Papa dice, evangelizamos también cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos del mundo que afectan a las personas y a su dignidad. Desafíos como la pobreza, desafíos como el desempleo, desafíos, tantos desafíos que están ahí que no facilitan una vida digna para todos, ataques de la realidad religiosa, situaciones de persecución, indiferencia, desigualdad. Cuando tratamos de afrontar esos desafíos del mundo, también estamos evangelizando, porque estamos llevando vida, estamos llevando, sí, bondad al mundo, solidaridad. Yo he dividido estos retos del siglo XXI, los grandes retos, los he dividido en dos partes. Una parte que podía ser mirando al exterior, mirando al exterior, el impacto de los agentes externos. Son los agentes externos, ver un poco, que nos obstaculiza, nos pone nerviosos, no nos ayuda en esta labor de evangelización. ¿Esos agentes externos? ¿Cuáles son las circunstancias que nos encontramos? ¿Cuál es la situación actual del mundo? ¿Cómo está? ¿Cómo vive? ¿Está abierta al evangelio? ¿Los valores que tienen? ¿Son los del evangelio? ¿O están con dificultad? Y ahí la primera parte, y eso sería esa primera parte. Y luego la segunda sería mirando a la iglesia, mirando a nuestro interior, no solamente lo externo, sino lo interno. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que la iglesia tiene que afrontar de cara al interior para ser evangelizadores más cercanos, con más pasión, desde el corazón, pues llevando todo lo que quiere Jesús en su iglesia. Entonces, la primera parte va a tratar un poco la globalización y la posmodernidad. ¿Cómo influye? La globalización. Como ya sabéis, el premeta se ha convertido en la casa común de todos los habitantes del mundo. La globalización hace que se encuentren todos los países, todas las culturas, las etnias, las lenguas, las religiones. La globalización alcanza al mundo en todos sus frentes. En su frente social, económico, religioso, cultural, político. La globalización coge todo. Se caracteriza por su alcance, por la intensidad de las interrelaciones que ha creado, la velocidad con la que se mueve la información y los capitales, y por la gran influencia que ejerce sobre todo. La globalización es un monstruo que se ha construido, un monstruo en lo bueno y en lo malo, pero es enorme, con esa fuerza, que lo apara todo, que lo coge todo. es increíble cómo va a mover también países del tercer mundo, países del mundo en desarrollo, de los países en desarrollo, que van a verse influenciados totalmente por la globalización. entonces la evangelización se tiene que meter ahí, en ese mundo globalizado. Un poquito sobre la globalización en África. Parecía que con mi experiencia de África, pues también podría decir algo sobre cómo afecta la globalización en África. Primero, África está cambiando rápidamente, al ritmo de la vida moderna globalizada. Hay un cambio, hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de valores, hay un cambio de manera de ver las cosas, y estos cambios afectan a África, a Asia, a todos los continentes, y afectan de manera positiva y negativa. Vamos a ver un poquito cómo afectaría los indicadores positivos. África tiene acceso, de alguna manera, a todas las ventajas de la modernidad. ¿Qué podríamos nombrar aquí? Internet. Internet, por ejemplo. ¿Qué más? Televisión. ¿Ah? Televisión, radio. Sin duda, los teléfonos, los teléfonos móviles. ¿Y eso qué va a crear? Pues eso va a crear un conocimiento de las otras culturas mucho mayor. De un aislamiento que vivía África hace unos años, pues se ve una diferencia bastante grande de ese acceso a la modernidad, acceso a todo lo que viene de Occidente. Eso es bueno, porque le hace también tener mejores carreteras, tener más tecnología, poder aplicar el bienestar de la gente. Yo creo que eso trae mucho bien y se ha notado mucho en los últimos años. La interconexión con las otras culturas. Importante también. Los conocen, los conocemos. África ya no es la desconocida. Se conoce cada vez más. Poco a poco, África se conoce y los africanos conocen también los valores de los demás. Esta globalización afecta igualmente a las costumbres y las modas. Sí, las costumbres también se van a dejar llevar y algunas veces positivamente para dejar ciertas maneras fundamentalistas de ver la vida. maneras también, no sé cómo decir, que esta apertura a la globalidad afecta, bueno, positivamente, no voy a meterme demasiado, que es un poco complicado. La liberación de la mujer, por ejemplo, que es uno de los datos importantes, cómo eso influye también la globalización en una visión de otro tipo de mujer en otros países, en otros continentes y la necesidad de aplicarlo también en su cultura, en su medio, donde están ellas. Sin duda, son indicadores positivos. Y la libertad de expresión, me acuerdo que cuando hubo la guerra de Malí, la guerra, la entrada de los yihadistas en el norte de Malí, pues había un periodista, un recién acabado periodismo, los estudios de periodismo, que empezaba a crear su nueva empresa y la empresa era simplemente un móvil con el que era capaz de retransmitir los acontecimientos que iban pasando en toda esa parte del país y lo iba transmitiendo a las agencias de prensa internacionales, lo que daba una facilidad para comunicarse, para conectarse, para saber, realmente lo que ocurre. La importancia de la libertad de expresión. Ahora es muy difícil, aunque lo consigue más o menos, que los dictadores sigan acaparando un poco o bloqueando la información, porque cualquiera tiene un móvil con un pequeño mensaje, puede decir a España, a Francia, a la opinión pública lo que está ocurriendo en ese momento en tal sitio o en el otro. Y luego el singular crecimiento de las asociaciones de todo tipo. Esa globalización ha llevado también a esa cantidad de pequeñas OEDGs y pequeñas asociaciones de tipo cultural, de tipo reivindicativo de derechos, de igualdad social, etcétera, etcétera. Y todo esto es gracias a esa globalización que afecta a África, pero de forma positiva. Los indicadores negativos que también los hay, las estructuras económicas mundiales. Como ya os imagináis, la economía no beneficia a los más pobres. La economía es una economía muchas veces despiadada, despiadada, en la que la igualdad de comercio es prácticamente reírse, ¿no? De las personas que tienen menos posibilidades para comerciar, no tienen los medios ni tienen la capacidad para enfrentarse a un mundo de competitividad agresiva como la de hoy. Estructuras económicas, mucha pobreza, mucha falta de educación, de sanidad, todo esto por el tema de las estructuras económicas. Mucho arancel, mucho impuesto a los países pobres, bueno, ya conocéis un poco el tema, y mucho interés también económico, muchas empresas trabajando en África, sacando partido para el bien de las empresas occidentales, mientras que con poquitos beneficios para la mayoría de los africanos. Sí que es verdad que esas empresas dejan una riqueza en el país, que haya globalización y que se muevan las empresas también dejan riqueza, pero afectan solamente a unos cuantos privilegiados y excluyen a las mayorías. Por eso cada vez hay más desigualdad en el mundo, desigualdad increíble. Hace poquito nos decían también la enorme desigualdad que se está creando aquí en España, cómo afecta también este sistema económico, este modo de concebir la economía a la economía de las personas aquí en España, la desigualdad tan grande. Por otro lado, crean un modelo de comportamiento único, estas redes sociales, este flujo de información y desestructura la institución y deja sin valores la sociedad. Cuidado con esto. Por un lado es algo positivo porque trae otra cultura, trae otra manera de ver las cosas, pero al mismo tiempo si no hay valores dentro, si no hay un mensaje que guíe un poco el futuro de las personas, desestructura la institución y deja sin valores a la sociedad. ¿Comprendéis un poquito? Hoy quiero decir, todo ello engendra reacciones, estos indicadores negativos engendran reacciones de muy distinto tipo, la frustración de muchos jóvenes ante la situación que viven, las ganas de exilio, las ganas de moverse, de emigrar, de emigrar, de irse a otros países, el desprecio de los valores tradicionales, despreciar aquello que era mi origen, que eran mis raíces, que me daban un sentido a la vida, ¿no? La fascinación por Occidente, exagerada, la búsqueda de seguridades, esta sería la otra reacción, o la búsqueda de seguridades yendo justamente a las raíces y tomándolas como algo fundamental y fanático de una manera de fanatismo tradicional y religioso. Y las dos reacciones. Una por un lado el irse, el irse, el evadirse, el irse a Occidente, aceptar a Occidente como lo mejor para nuestra vida y otra es lo contrario, es decir, esto me está desestabilizando, voy a ir a las raíces pero de forma fanática, de forma extrema, ¿no? extremisal. Esto sería un poquito en cuanto a África, un poquito pues para que veáis cómo la globalización también afecta, incide en la vida de los africanos. Sería igual pues en Asia o en otros países, en otros continentes, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestras sociedades occidentales? Porque esto también son retos, afecta también esta manera de evangelizar. La ausencia de Dios y la falta de sentido en la vida. Este sería el primer reto para el evangelizador. La ausencia de Dios. No es que Dios esté ausente, sino que en todas, en toda la vida, en los intercambios sociales, en los diálogos, en la vida corriente, Dios está ausente. Nos cuesta hablar de Dios. E incluso para algunos el que hables de Dios es ofrender a la dignidad del ser humano. Cuando Dios es algo que nos da vida y que nos ayuda y que... Pero es verdad que a veces se ve como una ofensa, ¿no? No me hables de eso, eso me hace daño. Esa ausencia de Dios. Nos encontramos en una sociedad que evita hablar de Dios y del misterio. En general, cualquier cosa que sea un misterio, imaginaos hablar de la resurrección a la que vamos a vivir ahora, ¿no? El misterio de un Dios que se abaja, que se abaja, que se hace hombre, que se encarna, se hace cercano. Esto para mucha gente lo pone... ¿eh? Es nervioso, ¿verdad? Y... sí, y el misterio de cómo Dios mueve los hilos del mundo, cómo dejarse de sus manos, esto para la gente no. Hay algo, hay una reacción visceral de la gente que no quiere vivirlo. A la gente, como ahí, solo le sobra a Dios, porque es verdad que nos gusta todo e intentamos de picar de aquí y de allá y esto sí y esto también y luego a ver si hago un poco de esto y a ver si conozco un poco de esto y el mundo del Internet además te hace pues buscar todo y querer saber todo y querer manejar todo pero Dios es como que hay una reacción ¿un Dios para qué? Manuel, la oración hablaba del utilitarismo tan importante el tema del utilitarismo una sociedad que mira las cosas por lo que valen ¿Dios para qué? ¿qué me da Dios? ¿qué me da Dios? ¿qué me proporciona? Y si no es algo tangible algo que yo puedo experimentar pues no. una ausencia también de cultura religiosa cada vez tenemos jóvenes que conocen peor la cultura religiosa esto en una evangelización hacia ellos lógicamente es un obstáculo ¿eh? es un obstáculo ¿por qué? porque no comprenden ni quién es Abraham ni qué es la fe ni Jesús dónde nació y qué hizo y qué... pequeñas cosas ¿no? para situarse para poder explicar un poquito más el misterio incomprensible las expresiones y símbolos cristianos pues cuando decimos el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para mucha gente pero el Cordero de Dios es un poquito ¿no? por otro lado la evasión sistemática respecto a las cuestiones que afectan no solamente que no queramos hablar de Dios sino que sobre todo la juventud ¿eh? intenta evadirse de esta pregunta ¿y el hombre para qué? ¿por qué el hombre? ¿por qué la vida? ¿qué tengo yo aquí que ver? ¿cuál es mi finalidad? ¿cuál es mi misión? aquí intenta no preguntarse eso porque pone nervioso pone nervioso y se proporciona sucedáneos de la salvación que gozan de un gran éxito social el consumismo el internet todo esto que al final son sucedáneos sucedáneos de buscar un poco la salvación la felicidad de mi vida aquí y ahora esto es todo ¿vale? yo creo que es un reto ¿os parece que es un reto? un desafío importante ¿eh? el evangelizador se siente siente que está intentando darle de comer aquí no tiene hambre esa es la impresión es como a los niños ¿eh? como a los niños que le dan muchos chuches muchos chuches ¿eh? al final ¿eh? tiene el estómago lleno y cuando llega la hora de comer pues no pues algo parecido algo parecido vamos a seguir adelante si hay una ausencia de Dios también hay una crisis de evangelio ¿y qué quiero decir con la crisis de evangelio? significa que la sociedad no favoriza no favoriza no ayuda ¿eh? en los valores del evangelio es como que el evangelio va siempre a contracorriente siempre irá a contracorriente es verdad pero es una cultura dominante en el otro sentido tan fuerte que nos lleva incluso a los evangelizadores a decir ciertas cosas que no son en absoluto del evangelio vamos a ver el bienestar material se ha convertido en el horizonte vital de la mayoría en el horizonte ¿eh? cuando uno pone cuando uno pone mira hacia adelante y mira al futuro pues nosotros miramos algo más los cristianos miramos pues que que mi vida sea misión ¿eh? y esa recompensa esa salvación esa entrega de la vida mientras que si tú te cierras en el bienestar material como si fuera el horizonte sin más que yo tenga que esté a gusto que no me falte de nada que me sienta cubierto en mis necesidades pues al final es difícil que el evangelio entre la realización personal no es comprendida como la entrega a una causa como decía sino un disfrutar de la vida si os dais cuenta muchos de los de los eslogan de los eslogan de la publicidad pues van un poco por ahí a vivir que son dos días es un programa de la radio a vivir que son dos días otra vez es la vida es la asociación de un cúmulo de placeres o algo así algún otro eslogan ¿no? al final se va creando esa sensibilidad esa manera de ver la vida como un cúmulo de cosas buenas de cosas que placenteras que me ayudan a vivir y cuesta muchísimo que el dolor el sufrimiento la entrega por los demás la vida que mueve a darse a entregarse pues caiga sentido es muy difícil la gente no puede comprender lo que cuesta y ya cuando hablamos de la cruz el consumismo como analgésico es como tenemos tantos problemas tantas historias es verdad y los medios de comunicación nos hablan de tantos problemas de corrupción de violencia de fanatismo religioso tantas cosas tantas noticias negativas que nos vienen que al final parece que necesitamos ese analgésico algo que nos que nos dé una vida un poquito mejor que vivamos un poquito más a gusto y el consumismo se vive como analgésico y como un verdadero sucedario de la religión había un autor que hablaba que hablaba que ahora las grandes catedrales son los centros comerciales por supuesto y cada semana que se haga una es el domingo del consumista que tiene que ir al centro comercial a comprar algo el sábado es obligatorio hacer una visita allí un poco pues eso es la nueva la nueva religión el consumismo por supuesto hace del hombre un esclavo un esclavo del consumir del gastar y cuando uno no tiene que gastar no tiene dinero porque está en crisis pues se ve una necesidad que no puede que no puede realizar el Dios de Jesús encuentra ocupado el corazón del hombre el consumismo hace del hombre un esclavo pero es que lo peor es que no sabe no conoce sus cadenas es como que te metes en ese mundo yo me encuentro ahí dentro y me imagino que muchos de vosotros también quiero decir esto no es no es algo para la gente que está afuera sino para el propio evangelizador también que se encuentra en ese mundo pero es un desafío y es algo con lo que tenemos que vivir y compartir y luchar es verdad que nos encontramos un poquito esclavos de eso y el problema es que es una esclavitud en la que no se ven los grilletes ni las cadenas pero es algo más psicológico más de una opinión generalizada de una psicología forma de de ver la vida y entonces es más difícil ver las cadenas es más difícil las cadenas como que son más elásticas más de goma pero al final te tienen más encerrado todavía como que no te dejan ser libre y vivir para Dios vivir para el Espíritu vivir mejor el Dios de Jesús encuentra ocupado el corazón del hombre la crisis del evangelio todavía pues el utilitarismo del que hablábamos utilitarismo de las cosas esto me sirve o sea esto vale en cuanto me sirve si no me sirve no tiro usar y tirar entonces también en mi relación con las personas muchas veces la relación con las personas es en función de ese beneficio que me da si no me da beneficio si esa persona no es más que un estorbo para mí esa persona tiene dificultad para hablar o tiene dificultad para moverse y yo tengo que sacrificarme a moverlo o a tenerlo con los ancianos con los niños vamos poco a poco descartando también aquellas personas que nos molestan que molestan un poco nuestra vida porque no son útiles los deficientes todo el tema del aborto es un tema muy serio es muy serio y es esa mentalidad utilitarista que al final nos lleva a decir tú vales en cuanto en cuanto eres útil para mí en cuanto me ayudas a vivir mejor la vida porque la vida es vivirla bien a gusto y con Dios exactamente igual Dios para qué si me da si Dios me da me da felicidad entonces sí yo creo que es una una mentalidad que es justamente la contraria no soy yo el que me doy para Dios no son como las antiguas ofrendas los antiguos sacrificios de las tribus en África te doy algo para que tú me beneficies ¿eh? queda así justamente el Dios de Jesús es yo me doy por ti yo me ofrezco lo contrario yo soy el don no necesito que me des tú tú me das el amor tú me das lo que soy pero yo me entrego a ti ¿no? ya ves la diferencia de una religión a otra el individualismo ¿qué os voy a decir yo? ¿eh? son cosas que conocemos todos individualismo es el pensar que bueno es mi vida ¿eh? yo aquí decido soy yo el que decido no decide nadie por mí y yo tengo mis verdades y tengo mis formas de ver y tú me vienes aquí a hablarme de Dios déjame tranquilo yo soy yo la importancia de la libertad personal ha llegado a un punto y eso que es que es importante la libertad personal pero ha llegado a un punto que cuando le hablas algo a alguien para hablar de los pobres o de tal dice bueno pero oye yo soy libre de hacer lo que quiera ¿no? como si la libertad fuera más importante que el bien común o que la vida digna para la gente y eso por supuesto va en contra pues de instituciones formadas que tienen fundamentos que promulgan una serie de verdades como puede ser la iglesia eso crea también un relativismo oral tú crees eso pero yo creo otra cosa al final no hay verdades no hay fundamentos y es difícil es difícil evangelizar en este mundo es complicado y luego por último la vulnerabilidad del individuo la fragilidad encuentras a gente realmente en todo este mundo del consumo del utilitarismo de tal a gente muy frágil muy frágil gente que no tiene convicciones al final que se queda un poco vacía en la vida insatisfecha e inmersos en el ruido en la inercia en las prisas en internet en las nuevas adicciones en otras gente que necesita sobre todo la paz y la alegría del Señor hay quizá hay una puerta abierta a la evangelización lo urgente como decía Mafalda lo urgente nunca nos deja tiempo para lo importante parece que siempre tenemos algo urgente que hacer como yo esta mañana preparando cosas y tal y no como que no te deja tiempo a lo importante profundizar estar contigo mismo ver tu vida la falta de interioridad en un mundo de prisas pues muy poco no tenemos nada de tiempo para pensar en nosotros mismos en nuestra vida en lo que son nuestros hijos o nuestros hermanos o para dar gracias a Dios y decir pero que maravilla lo que estoy viviendo esto es una gozada o para darme cuenta del problema que tiene esta persona o esta otra al final parece que andamos una cosa detrás de otra una cosa detrás de otra y no y la falta de gestión sobre la propia vida al final te metes en una inercia una inercia tal que después de una semana o sea de recorrer una semana dices pero miras para atrás y dices pero que he hecho yo toda esta semana ¿no? como que me he dejado llevar me he dejado llevar y no he sido no he sido autor de mi vida no he decidido nada en mi vida ¿no? pues esto es lo que lo que se vive muchas veces por otro lado la amplia oferta de productos de evasión y de entretenimiento tenemos una cantidad de productos para entretenernos un rato para estar si tenemos un tiempo libre venga y esto y lo otro y tal siempre hay algo en la tele o siempre en internet que te metes en internet y vas pasando de página a página y luego a la otra página y luego a la otra página y luego a la otra viendo cosas que te interesan y diciendo ¿y esto? y esto es una gozada y este en Youtube y el otro y el tal y siempre hay el hombre de hoy lo que os decía muchas veces es siempre una gran insatisfacción ¿un poco de acuerdo? ¿sí? que no es no es no es no es una imagen yo creo pesimista que quiero que quiero dar no es eso porque además estamos todos dentro quiero decir no es una imagen de decir jo que mala es la gente que mala es el mundo no es eso no es eso es es una realidad que influye muchísimo en nuestra vida y que no que incide también en la iglesia en todo mucha discapacidad sí otro de los los temas también de la globalización es las migraciones la interculturalidad y el fundamentalismo que a veces se lleva tan mal tan difícil como influye en nuestra vida ¿no? en nuestra manera también de vivir debemos convivir con gente de otras culturas de otras tradiciones de otras formas de vida es vamos impepinable no queda más remedio ya tú ves los colegios los colegios de primaria y ves que son niños chinos con africanos con marroquíes con... ¡qué riqueza! hay que decirlo es una riqueza cultural enorme si se acoge con esa mentalidad ¿no? de riqueza el problema es que eso también mal gestionado pues puede crear distancias puede crear problemas a la hora de de integrar al extranjero al inmigrante pero en sí eso es una riqueza una riqueza para todos riqueza de vida riqueza de experiencias pero también crea miedos crea recelos puede surgir la xenofobia debo surgir en Europa fuentes como el Frente Nacional en Francia o en Alemania movimientos nazis en España también tenemos movimientos que lo que hacen es despreciar al extranjero despreciar al extranjero marroquí africano bueno pues el cristiano no se debe dejar llevar por esa el cristiano debe ser una persona que acoge que invita que abre sus puertas al otro y por otro lado cuando la inmigración es tan grande cuando la inmigración se convierte en algo tan masivo en algunas ciudades pues la gente vive en guetos tiene ese miedo también a la sociedad esos inmigrantes se quedan encerrados en sus barrios cuando no se hace una verdadera política de integración de la sociedad pues se crean esos guetos y esa búsqueda de la identidad imaginaos pues una cantidad de marroquíes que no conocen el español y que vienen a vivir y unos se invitan a otros y en los mismos pisos pues van viviendo unos cuantos o africanos y claro van a formar su identidad van a intentar vivir de algo tener unas raíces algo porque se encuentra totalmente desarraigados sin y bueno eso puede ser puede ser una fuente de fanatismo fanatismo cultural tradicional y fanatismo religioso ¿qué actitud tomar frente al pluralismo? ¿qué actitud? aquí me he basado un poquito en la evangelia en lo que nos dice el papa porque hay frases muy muy interesantes que nos da un poco idea de la orientación de la iglesia al respecto la importancia del respeto a la libertad religiosa me parece que en este curso de evangelización esto no debía decirse pero es que sí es importantísimo la importancia del respeto a la libertad religiosa los fundamentos religiosos de uno sus raíces son tan importantes que pero sí que existe ese diálogo ese diálogo de entre unos y otros yo deciros que que los padres con los misioneros de África se crearon en Argeria y que una de las prioridades una de las prioridades es el diálogo con el mundo musulmán tenemos en Roma un instituto que se llama el PISAI que es el Pontifical Institute el instituto pontifical de diálogo de diálogo con el mundo musulmán algo así y lo llevamos los padres con los misioneros de África y bueno es una experiencia en todo el norte de África que ha sido muy rica muy rica en muchos sentidos de darnos cuenta de que ese diálogo aunque no no tenga números de conversiones de personas sí que enriquece las culturas y el cristianismo se se integra en las vidas el compartir las vivencias y las confesiones religiosas nos ayudan nos ayuda a todos es algo muy positivo el Papa dice una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas la apertura en la verdad y en el amor tanto amó Dios al mundo desde el amor desde el respeto nunca se debe descuidar el vínculo entre diálogo y anuncio se dialoga pero al mismo tiempo hay algo que para nosotros es fundamental y hablamos no es cuestión de quedarse en un en un yo creo lo que tú crees y ya está y tenemos un Dios común y se acabó no yo no tener vergüenza de decir que yo creo en Jesús yo creo en Dios manifestado en Jesús en la encarnación y todo lo demás la verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas para eso se necesita una cierta formación cristiana lógicamente mantenerse firme con una identidad clara y gozosa vivir el cristianismo con gozo si no tú como que te disuelves en el mundo musulmán si tú vives en el mundo musulmán y amas a esa gente y a su religión al final parece como que no tiene nada que aportar tu religión en absoluto sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno esto es importante los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del islam que llegan a nuestros países son palabras casi todas del Papa Francisco fundamentalismo integrismo que estamos viviendo tan mal estos días ayer estuve ayer estuve en una conferencia y al final venían un 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 papel un texto que venía de cristianismo y justicia de Navarra de un entendido en cuestiones del islam y que hablaba un poco de toda esta realidad todo este tema del estado islámico al-Qaeda y todo este mundo y yo lo veía en análisis que hace es muy muy me parece a mí con mucho fundamento y que habla más de una guerra civil entre musulmanes más que algo contra el cristianismo hay facciones y esas facciones se están enfrentando ahora y es una pena porque es una es algo que está llevando mucho dolor mucho sufrimiento y también esa repercusión en los cristianos allí donde se encuentran que son siempre un 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 blanco fácil para los musulmanes pero sí que es más esa esa vivencia al interior del islam que trata de de definirse y que probablemente con el tiempo va a irse definiendo mucho más ¿no? y haciendo puede ir haciéndose más abierta y más dialogante de todas formas nos dice el papa dice frente a episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan el afecto hacia los verdaderos creyentes del islam debe llegarnos a evitar odiosas generalizaciones las generalizaciones hacen mucho daño mucho daño estamos viviendo con marroquís con gente de marí o de ghana o que viene de otros países que son musulmanes y el meter a todos los musulmanes en esa en ese integrismo es muy muy peligroso ¿verdad? muy peligroso porque el verdadero islam lo dice el papa y una adecuada interpretación del porán se oponen a toda violencia en la evangelización los creyentes nos sentimos cerca también de quienes no reconociéndose parte de alguna traducción religiosa esto va un poco a esas personas agnósticas a esas personas que no creen pero que buscan en su vida creo que todos tenemos en nuestras familias en nuestros amigos gente que no cree gente buena gente solidaria gente ¿eh? entonces esto me parece que es una citación una cita de de Benedicto del papa Benedicto XVI los creyentes nos sentimos cerca también de quienes no reconociéndose parte de alguna traducción religiosa buscan sinceramente la verdad la bondad y la belleza que para nosotros tiene su máxima expresión y su fuente en Dios los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad humana este también es el camino para es un camino para la paz para nuestro mundo pasamos a otro tema pasamos a otro tema que es el mundo de la desigualdad la pobreza extrema el dominio del dinero sobre la persona que también influye es un reto un desafío que hace que el evangeliador se encuentre diciendo ¿y qué hago? ¿cómo planteo esto? sobre todo en medios como en medios rurales de África donde tú ves una gran necesidad o en situaciones de refugiados políticos o estos invigrantes que vienen aquí y que no tienen prácticamente de nada el evangelio también se vive en la caridad en la solidaridad dice el Papa mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la iniquidad no se resolverán los problemas del mundo como muchos de estos fanatismos conflictos situaciones de violencia vienen de una desigualdad enorme la inmigración lo que estamos viviendo ahora tantos inmigrantes estos que han fallecido hace poco ya llevan no sé cuántos cuántos cientos de personas yo creo que lleva miles de personas que han muerto este año en el Mediterráneo es terrible es terrible es una situación y bueno yo creo que es causa es la consecuencia de la pobreza de la situación en la que viven muchos países en África qué actitud tomar frente a las desigualdades el Papa llama a una evangelización de la actividad política y de la gestión financiera la evangelización meter a Dios también en aquellos lugares donde hay una gestión política una gestión de la economía de la vida de la política la evangelización del mundo empresarial evangelización a todos los niveles no se trata de evangelizar solamente a las personas sino también el entramado diríamos sociocultural y político del mundo le dice cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema es un sistema difícil un sistema económico pues eso con mucha competitividad donde solo impera el dinero el hombre cuenta muy poco y por eso tanto paro por eso tanto sufrimiento el dinero es lo único que cuenta el crecimiento económico del país en lugar de ver las personas concretas y adecuarlo decía cuántas palabras se han vuelto molestas para el sistema no quiere que se oiga hablar de una ética no quiere hablar no quiere que se oiga hablar de un Dios que es solidaridad tantas palabras en la evangelización que se vuelven difíciles de aceptar en este sistema y esto va un poco para nosotros para los cristianos la cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacía nuestra vida y nuestras palabras de todo significado si nosotros no actuamos como iglesia si la iglesia no se compromete como iglesia nuestras comunidades cristianas nuestro cada uno de nosotros en intentar luchar por estos desafíos luchar por un mundo un poquito más justo pues nuestras palabras van a ser van a caer en la obra totalmente vacías la caridad no es solo el principio de las micro relaciones la caridad el amor ese Dios esa evangelización que no va solamente a las micro relaciones sino que va más allá de las amistades la familia el pequeño grupo sino a las macro relaciones sociales y políticas y políticas estamos en la una pues una vez ¿dónde estoy? disculpa porque estaba tan metida en el papel que se me hizo la hora pues acabamos con esto con las desigualdades si os parece entonces si quieres hasta la una si eso es y luego descansamos un poquito entonces cualquier comunidad en la iglesia que pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente para que los pobres vivan con dignidad fácilmente terminará su vida en la mundanidad espiritual lo dice el Papa disimulada con práctica religiosa y con discursos vacíos es muy duro lo que dice son palabras muy serias pero es verdad que nuestra implicación en el mundo tiene que estar ahí ya está y ahí me quedo ahí me quedo venga bueno nada hacemos un pequeño descanso y luego volvemos me queda poquito ya es interesante por ejemplo el tema de la vulnerabilidad que había hablado antes no estás grabando todavía ¿no? ¿sí? ¿ya? sí bueno pues nada seguimos adelante no que lo ponía aquí el tema de la vulnerabilidad del individuo ¿no? pues que yo yo lo veía un poquito en toda esa esa cultura líquida de la que hablan que es un mundo en el que en el que uno no tiene valores fijos valores sólidos en que apoyarse entonces es ese no sé si habéis leído el libro de una cultura líquida ¿no? no habla un poco de eso de la falta de valores de la falta de fundamentos quizá de esta sociedad bueno vamos a seguir esta es la frase del Evangelio y Gaudium los gozos más bellos y espontáneos que he visto las alegrías que vemos en la gente muchas veces son de las personas más pobres que no tienen nada a que aferrarse lo que hablamos de las cadenas y todo eso cuando uno se libera de todo eso cuando uno siente realmente que están las manos de Dios y que lo importante no es tener mucho sino que vive la vida con generosidad y para los demás eso merece la pena y eso da alegría y eso mueve y abre fronteras ¿no? sí, bueno esto es un poco lo mismo viene también yo había puesto el gran riesgo del mundo actual con su oferta abrumadora de consumo es una tristeza individualista un poquito resumiendo lo que habíamos hablado hoy he puesto el bloque de hielo pues porque representa un poco a esa frialdad del individualismo que pues lo contrario a ser a ser tierno a ser caluroso con la gente a abrirse ¿no? un corazón que se queda avaro cómodo la búsqueda de placeres superficiales de una conciencia aislada cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos su amor nos devuelve el sentido de la vida son citas de la evangelización retos para la evangelización anterior de la iglesia y eso también es importante es la segunda parte la que quería comentar aunque solo lo voy a hacer un poquito por encima porque vosotros habéis más que yo no quiero andar criticando demasiado pero es importante también que nos veamos un poco pues como estamos al interior de la iglesia muchas veces andamos en otra iglesia que no es todo lo que pudiera ser con la cierta mundanidad de los agentes pastorales los agentes pastorales se dejan influenciar también por todo este ambiente y al final vivimos el evangelio a medias un evangelio que no se vive con pasión que no se vive entregados y con alegría y eso se nota eso se nota y se ven reuniones y se ven eucaristías y se ven encuentros en los que la alegría no es no es lo más sentido sino que al final lo que se siente es más una tristeza una seriedad de las cosas como algo positivo que no ayuda tampoco el segundo es esa iglesia centrada en sí misma cuidado con eso que ante los grandes retos del mundo la iglesia puede cerrarse y puede hacer la pastoral de siempre y coger a los niños que quieren confirmarse aunque sean tres y ahí le da toda la importancia del mundo y esa esa es toda su pastoral cuando en realidad la pastoral está también en el mundo y ver lo que tenemos alrededor y dialogar y visitar y estar con la gente enterarse de lo que ocurre intentar poner nuestro granito de arena en el mundo para hacer un mundo un poquito más humano esa iglesia centrada que es justamente lo contrario de lo que el Papa Francisco nos llama los salir de la iglesia a veces falta pasión por Jesús y por el reino lo que decía esa falta de pasión y los escándalos al interior de la iglesia que hacen tanto daño los escándalos que ya lo sabemos todos a veces de riqueza a veces de posturas intransigentes de posturas que son dogmáticas y que tampoco tampoco es así como se evangeliza porque se crean heridas se crean sentimientos de eso de rechazo que no son muy buenos a veces también la discriminación al interior de la iglesia el tema de los homosexuales el tema de los divorciados el tema tener mucho cuidado ya veremos más adelante pero como el Papa Francisco nos llama a una iglesia que sea madre una iglesia que sea abierta que sea acogedora vamos a ver un poquito de eso necesitamos dice el Papa una transformación misionera de la iglesia que la iglesia se ponga en movimiento que la iglesia no se quede en las cuatro paredes sino que la iglesia salga con alegría a compartir lo que tiene que ser don de Jesús don de Jesús don de la salvación de una entrega de un amor de un cariño que va hasta el extremo que va hasta las últimas consecuencias ¿os gusta la foto? sí una iglesia de salida una invitación a salir a salir de la propia comodidad y de atreverse a llegar a todas las periferias la iglesia cuando está en una zona pobre cuando está en una zona marginal cuando está trabajando con colectivos con problemas con colectivos marginales ahí gana credibilidad se ve que ahí está Jesús se ve que Jesús está moviendo y que el Espíritu está potenciando las labores de la iglesia atreverse a llegar a todas las periferias es un poquito la diferencia entre los discípulos antes de las apariciones de Jesús encerrados en cuatro paredes y con miedo a todo y con una sensación de de culpabilidad también por haber dejado al maestro que sufra pues todo todo ese calvario y esa diferencia cuando llega Jesús les da su paz les da su energía su vitalidad y salen ya no tienen les da igual e incluso se alegran cuando les azotan en la primera lo hemos oído hace poquito en la lectura cuando cogen a Juan y a Pedro y los azotan por difundir por hablar de Jesús se van alegres diciendo esto me hace la pena el éxodo y el don el salir de sí caminar y sembrar siempre de nuevo siempre más allá esa constancia siempre de nuevo siempre más allá que no se quede en lo de siempre creatividad nos pide el Papa creatividad y que nos da una alegría misionera cuantas acciones de la iglesia por los más pobres y que se ven poco los escándalos eso es lo que siempre se ve y las noticias siempre van a sacar los escándalos que son pocos afortunadamente pero también los hay cuatro verbos y cuatro pistas esto es de la evangelidad claramente yo lo meto ahí cuatro pistas para evangelizar ¿de qué manera? y el Papa Francisco utiliza ahí una palabra primereal que no existe tomar la iniciativa tomar la iniciativa sin miedo salir al encuentro buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos ser capaz de quitarse de los miedos y ir a encontrar al otro lo que sea de distinta religión de distinta manera de pensar con una sonrisa con una acogida siempre con respeto por su persona ¿cuántos tenéis un amigo musulmano? yo pues todos los demás hay que buscarlo esto es imperativo porque es fundamental es fundamental para tener una referencia del otro y no hablar con palabras ahí un poco en el aire sino el tener un amigo un amigo con el que compartes tu vida con el que le cuentas tus cosas y él te cuenta las suyas y sin miedo de decir que eres cristiano porque a ellos eso no les molesta en absoluto a la inmensa mayoría otra cosa es en situaciones de fanatismo y tal pero a la inmensa mayoría ellos están contentos de saber que tú también crees que tú también pones a Dios en el centro porque para ellos es fundamental ellos se ven un poco desubicados cuando se ve este secularismo esta secularización que al final te deja sin entonces mi Dios esto que es un poquito tomar la iniciativa primerear como dice el Papa con un deseo inagotable de brindar misericordia involucrarse segundo verbo segunda pista involucrarse la comunidad se mete con obras y gestos en la vida cotidiana achica a distancias se abaja hasta la humillación si es necesario el abajarse hemos meditado hace poquito el jueves santo el lavatorio de pies como Jesús yo no he venido a ser servido sino a servir no he venido a ser servido sino a servir acompañar acompañar que significa ir ir al lado acompañar no significa imponer que significa decir no tengo la verdad sino acompañar a tantas personas que necesitan nuestra compañía también para dar sentido viva sus vidas acompaña a la humanidad en todos sus procesos por duros que sean también llorando con los que lloran la evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites evita maltratar aquellas personas que no llegan a entender o que están a medio camino que no pueden entender lo que vivimos pues no no se le fuerza sino que se le acompaña y fructificar esta sí que es bonito porque siempre vemos lo negativo dice está atenta a los frutos porque siempre hay frutos siempre hay cosas bonitas en la vida siempre hay en el contacto en el diálogo siempre hay algo por lo que por lo que hay que dar gracias a Dios porque ha habido frutos siempre hay frutos a veces un poquito escondidos pero bueno sale de ahí el evangelizador cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña cuida aquello que es bueno y no se pone nervioso porque esto se va a invadir de tal o de cual o va a tener no el sembrador cuando ve desfrutar la cizaña en medio del trigo no tiene reacciones quejosas ni a las vistas un poco en el mismo sentido ver lo positivo ver la vida con esperanza la esperanza de Jesús la esperanza de que el mundo está guiado por Dios y que la evangelización será más o menos y estará a nuestra altura pero Dios sigue ahí Dios sigue ahí Dios nos da esa confianza esa seguridad de que a pesar de nuestra debilidad de nuestra fragilidad Él está y maneja y va más allá que nosotros y por último alegrarse y festejar tenemos que hacer más comidas más cesas más cuerdas más fiestas pero no es sentido de celebrar y festejar cada pequeña victoria la evangelización gozosa se vuelve belleza también en la entusia en medio de la exigencia diaria de extender el bien los globos de colores ok sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo esto es de la evangelia de la evangelia la hernia del evangelio una opción misionera capaz de transformarlo todo las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda la estructura social vaya sueño me parece al de al de Luther King sueño con otro mundo algo así ¿cómo evangelizar? algunas pistas algunas pistas voy rápido porque quiero que también tengas un momento de compartir desde el corazón del evangelio dice Francisco ir a lo esencial desde el corazón del evangelio con el corazón no con la mente no tanto con con ideas preconcebidas sino desde el corazón el evangelio se concentra en lo esencial en lo esencial no va a hacer grandes formulaciones formulaciones teóricas que al final la gente le cuesta comprenderlas sino que va lo esencial a querer a los demás hablar del amor de Dios hablar de esa compañía de Dios al ser humano lo más bello lo más grande y al mismo tiempo lo más necesario lo que más necesita la gente no perderse en disquisiciones por ahí sino que ir a lo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor santifico de Dios manifestado en Jesucristo que muere por nosotros y resucita a la vida eso que es el querigma que es lo importante de la evangelización desde el corazón del evangelio y la misericordia es la mayor de todas las virtudes dice el Papa la misericordia la compasión el segundo se encarna en los límites humanos como Jesús cuando viene como misionero se encarna en la vida nuestra con nuestros límites con la cultura con la situación que nos toca vivir con las circunstancias el evangelizador no pretende vivir en un mundo irreal sino que se hace uno con los demás y ahí hay pues americanos hay europeos hay un poco de todo por decir que el mundo se construye entre todos en ese sentido la iglesia necesita también aprender y crecer la iglesia no solamente enseña sino que también recibe y crece como cada uno de nosotros los enormes cambios culturales requieren un lenguaje nuevo un lenguaje que sea apropiado así como cuando vas a África debes inculturar el mensaje del cristianismo porque hay símbolos hay cosas que allí hablan más de otra forma símbolos de siempre que son africanos que son propios de allí de poner una máscara o de poner esto o lo otro pues eso llama a la tradición a las raíces y pues igual aquí el lenguaje moderno nuevos símbolos nuevas maneras de hablar ya sé que es difícil pero se necesita mucha creatividad aunque siempre como dice el Papa la fe perdón sí siempre conserva un aspecto de cruz que no se entiende hay algo ahí en el misterio que claro es misterio y hasta ahí donde llega que no se puede no se puede decir más hay cosas que solo se comprenden y valoran desde la fe desde la fe profunda desde la confianza en Dios acompañar con misericordia y paciencia las etapas de crecimiento de las personas se encarna en los límites humanos una madre de corazón abierto una madre que quiere esa es la iglesia la imagen de la iglesia la iglesia tiene que ser cada vez más y no solamente abierto a los cristianos un corazón abierto a todos una madre de todos el cardenal Abichéry que es nuestro fundador cuando llegó a Argelia dijo quiero ser quiero ser el padre no solamente de los cristianos sino también de los musulmanes que viven aquí de todas las personas que van a compartir de alguna manera mi vida en este país y en este discopado creo que es importante eso que seamos también padres de todos hermanos de todos salir hacia los demás implica también dejar prisas para mirar a los ojos para escuchar para tener tiempo para los demás que difícil dejar las prisas hoy como nos cuesta detener el paso para acompañar al que se quedó al posado del camino detener el paso no ir tan rápido porque hay gente que va más lenta igual tienes que hacer una marcha atrás y ir un poquito pues para que pueda venir contigo a la persona que le cuesta más o que la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del padre todos pueden participar de alguna manera en la vida todos incluso los creyentes de otras religiones también pueden venir a rezar con nosotros o hacer sus ritos en muchas de las parroquias de Madrid es muy bonito ver que hay otras comunidades que vienen a rezar también ortodoxos o musulmanes todavía no hemos visto pero sí que cristianos de distintas confesiones han venido a rezar con nosotros y los sacramentos no son un premio para los perfectos sino una ayuda a mí me llama mucho la atención esta frase porque dice mucho sino una ayuda y un alimento para los débiles que a veces vemos los sacramentos solamente como quería acumulgar si me he portado bien ahí hay cosas también también es para la gente es como la palabra esa del fariseo y del publicano que fueron al templo uno iba diciendo gracias porque no soy como los demás y el otro iba diciendo perdón gracias Dios mío porque esa imagen la iglesia debe llegar a todos sin excepciones pero a quien debería privilegiar a quien a los más débiles a los débiles a los frágiles a los pobres cuando uno lee el evangelio ve que el anuncio de Jesús tiene unos destinatarios privilegiados los pobres y enfermos a esos que suelen esos que suelen ser despreciados y olvidados ya se acabó bien no no agradezco suelen agradecer Gracias.